Así es, muchas gracias compañeros en los estudios a esta hora de la mañana ubicados en el puente aéreo que conecta hacia la vía rápida, donde dos vehículos tipo taxi, uno con registro 4863 y el otro con registro 2715, han tenido un fuerte accidente de tránsito aquí, han impactado fuertemente y vamos a consultar con uno de los conductores del automotor qué fue lo que pasó. Bueno, caballero, muy buenos días, ¿qué fue lo que pasó? Este, no, el señor ahí me ha roto a la vía y pues pegamos de frente con él y este primo mío salió lesionado, salió golpeado, lo mandé para el hospital de la escuela, pues aquí estamos viendo a ver qué solucionamos. ¿El señor venía en contravía? El señor venía en contravía, sí. Bueno compañeros, muchas gracias al caballero. En este momento nosotros les mostramos en las imágenes de Joseph Hernández, cómo han quedado los vehículos aquí en este sector. A este lugar ya han llegado autoridades de vialidad y transporte y también rápidamente, luego de una llamada que realizamos a las unidades del 911, han llegado a este lugar y han auxiliado a las personas que han salido lesionadas de uno de los vehículos, el que iba de pasajero y del otro automotor, el señor, que supuestamente el otro conductor iba en contravía. Estos ya han sido trasladados hasta el hospital escuela donde recibirán la asistencia pertinente. Esto es lo que se registra a esta hora de la mañana aquí en la capital. Compañeros, con este contacto en cámara de Joseph Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. Buenos días.